Más de 12.000 colombianos han regresado al país en 90 vuelos de carácter humanitario. La gestión de estos retornos la ha liderado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Articulación con Migración Colombia y las Aerolíneas Comerciales, quienes son las encargadas de definir el valor del traslado. En las últimas dos semanas de junio están programados nuevos vuelos desde Estados Unidos, Suramérica y Europa. El 24 llegará al país un vuelo procedente de Panamá. El 25 de junio llegarán dos aeronaves, una de México y otra de Ecuador. El 26 arribarán con nacionales de Estados Unidos y Reino Unido. El 27 llegará un vuelo de Estados Unidos y otro de Perú. Por su parte, el 28 llegarán desde Alemania y Brasil. El 29 desde España y México. El 30 de Ecuador y Perú. Finalmente, el 1 de julio llegarán vuelos desde Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador. Las personas que llegarán al país se someterán a protocolos de bioseguridad antes de ingresar a las aeronaves y una vez aterricen en el país, donde deberán respetar un periodo de cuarentena.